bienvenido o bienvenida a xcom 2 hoy te traigo un juego de estrategia por turnos es un juego muy bueno a mí me gusta mucho tiene ya un tiempo pero bueno vamos a empezar una nueva partida y voy explicando todo vamos a jugar sin tutorial y en nivel veterano vamos a iniciar la partida te dejo con la intro que es muy cortita vamos a empezar sin hombre de hierro esto del hombre de hierro es que la partida no se puede cargar vale el progreso se guarda automáticamente y no puedes volver atrás vale yo lo voy a jugar sin hombre de hierro por si acaso te dejo con la intro la emoción aumenta a medida que los centros urbanos de todo el mundo preparan el vigésimo aniversario del día de la unificación miles de personas se congregan en el lugar del gran acuerdo para conmemorar la formación de la coalición advent tal y como prometieron a la humanidad a finales del año que viene abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas el intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de parís en respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada el portavoz ha hecho declaraciones un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión sin embargo estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos advent garantiza a todos los ciudadanos que las celebraciones de hoy procederán según lo previsto perfecto la administración acto les recuerda que informen al pacificador más temprano de toda la actividad sospechosa demanda aproximándome al oposición tenía razón está claro que hoy están muy ocupados déntrese prepare el reventador 60 segundos ¡Gracias! Ahora. Señal recibida. Alto y claro. Vale, reventador. Su turno. Bueno, pues aquí lo tenemos ya. Tienen que saber que vamos en serio y que estamos listos para infiltrarnos en los centros urbanos y atacarnos. Por eso vamos a destruir un objetivo preeminente que llame la atención a muchos, sobre todo Advent. Procedan a asegurar la zona y eliminen a las fuerzas de seguridad cercanas. Vale, nos mandan la primera misión. Tenemos que sabotear el monumento de Advent. Tenemos que colocar un explosivo y matar a todos los enemigos. Voy a ir explicando todas las estrategias que yo sigo, todos los detalles para jugar correctamente. A ver, tenemos cuatro. Ese es el monumento. Tenemos cuatro soldados, ¿vale? Es un juego de estrategia por turnos. En cada turno hay como dos partes. Hay una primera parte en la que me puedo desplazar y luego una segunda parte en la que puedo disparar o recargar el arma o seguir con el desplazamiento. ¿Vale? Durante la primera parte podría llegar hasta esta parte azul y durante la segunda parte de cada turno podría llegar hasta la parte amarilla. Yo lo que suelo hacer es ir despacito. Entonces, vamos a bajar de aquí. Hay que irse cubriendo con todo lo que tenemos en el mapa. Aquí la verdad no encuentro mucha cobertura. Bueno, voy a bajar hasta ahí con el primero. Y ahora me queda la segunda parte del primer turno de ese jugador. Ya tenemos enemigos ahí y ya los tengo a tiro. Antes de disparar a esos enemigos, lo que voy a hacer es mover al resto de la tropa. Voy a poner, por ejemplo, a uno aquí. Y lo que voy a hacer es ponerlo en guardia oculto, ¿vale? Cuando los enemigos se muevan, si los tiene a tiro, ese disparará. Entonces, los demás pues voy a hacer lo mismo. Voy a poner aquí a otro. Eso es que tengo medio escudo, ¿vale? Puedo tener medio escudo o el escudo completo. Con este voy a hacer lo mismo. Voy a ponerlo en oculto. Y el último que me queda, lo voy a poner aquí también en guardia, en oculto. Ahora, con el primero que moví, voy a disparar. En ese momento, pierdo la ocultación. Por eso lo he dejado para el final. Me he preparado una emboscada, en realidad. Ahora cuando se mueva, si está a tiro, le dispararán los que están arriba. Ahí está. Bueno, perfecto. A veces aciertan, a veces no. En este caso han acertado todos. Y he eliminado a los tres enemigos. Tengo un ascenso ya de dos jugadores. Esos dos jugadores ascienden de nivel. Ahora, ¿qué debería hacer? Pues... Ya podría avanzar hasta el monumento, pero siempre con cuidado. Entonces, voy a seguir avanzando por tramos, ¿no? El primer tramo está ahí. Tengo cuatro disparos con el fusil de asalto. Podría recargar, pero a lo mejor no me interesa todavía. Voy a seguir moviendo a los demás. Con este ya voy a hacer un movimiento completo hasta allí. Gastando el turno completo, las dos partes del turno. Vale, no parece que haya nada nuevo. Por lo tanto, a los demás los voy a mandar también por aquí. Conviene ir despacio. Lo que pasa es que luego hay algunas misiones que te piden que vayan más o menos rápido. Entonces ahí sí que tienes que acelerar un poco las acciones, ¿no? Si no te lo piden, pues lo mejor es ir despacito y prudentemente y haciendo emboscadas todo el rato, ¿no? Dejando la mayoría en oculto y con uno, pues, vas disparando. Este lo vamos a mover ya definitivamente hasta ahí. Mira, ahí tenemos cobertura completa, ¿vale? Que sale el escudo completo. Y aquí tenemos media cobertura. Pues me voy a poner allí. Luego hay que tener cuidado porque te pueden flanquear. Tú también puedes flanquear a los enemigos y hacer más daño. Tiene probabilidad alta de golpe crítico. Vale, ahí tengo cobertura completa. Ya tenemos enemigos allí. Estos que salen en amarillo es porque están flanqueados. Bueno, los enemigos ya me han visto. Voy a... Voy a colocar a este aquí. Los enemigos también te pueden hacer emboscadas. Y aquí está el porcentaje de acierto que tengo con cada uno. 52, 47 y 27. Voy a seguir colocando... Este da un poco de miedo colocarlo aquí porque aquí podría estar un poco flanqueado, ¿no? Podría ponerlo ahí. Vamos a ponerlo aquí. Conviene ir despacio, comprobar bien toda la situación y luego ya actuar. Este no va a tener buena cobertura. Este va a tener... Solo media cobertura de aquí. Quizás debería romper con este, ¿no? A ver si llego con... No llego. Tengo un 46%. Vale. Voy a poner a todos... Es que claro, no sé. Bueno, ahí me he equivocado. Ahí no quería... No quería... Bueno, pues vamos a disparar. Iba a ponerlos en oculto igual que antes, en guardia. Pero yo creo que ya no sirve para nada porque ya me han detectado. Lo que sí he perdido un turno con un jugador. El enemigo ha batido. Bueno, perfecto. El primero... Tenemos un 47% para el segundo. Aquí también podría tirar granada. La granada quita 3 de daño nada más, pero te aseguras que le quita siempre ese daño. Yo creo que ahí no le doy. Y ahí tampoco. Vale, pues vamos a disparar. Perfecto. Y ya solo me queda uno, que es el jefe, y tiene algo más de vida. Pues de nuevo vamos a disparar con este... Bueno, 25%. Vale, le he dado, pero no lo he matado porque ese tiene más vida. Necesita otro golpe. Te pueden herir, te pueden matar... Cuando te matan, pierdes directamente ya al jugador y pierdes todas las ventajas que tengas con él. Voy a cambiar de jugador. A lo mejor me interesa disparar primero con estos que tengo aquí. Cerca, 27%. A ver si llego con la granada... No. Bueno, otra cosa que podría hacer es moverme y luego dispararle. Voy a moverme hasta aquí. Y yo creo que desde ahí ya sí que llego con la granada. 46%. Es que claro, la mitad de las veces no le voy a dar. Entonces le voy a tirar la granada, que con esto le doy seguro. Y la granada creo que quita 3 de daño. 4 le quita, perfecto. Botín destruido, vale. Ese es el problema de la granada. Hay veces que los enemigos... Yo creo que ya están todos muertos. Tenemos un pequeño margen de actuación antes de que Adven responda. Hay que colocar esas cargas de inmediato. Vale. Entonces, los enemigos a veces sueltan un botín. Ese enemigo ha sueltado un botín, pero lo he machacado yo con la granada. Eso es una cosa a tener en cuenta. O sea, a lo mejor no interesa matarlo con la granada, sino quitarle vida y luego rematarlo con fusil. Atención. Estado confirmado. Pelotón fuera de peligro. Detonando cargas. Bueno, pues ya tenemos hecha la primera misión. Vamos a echarle un vistazo al resto de las cosas. Tengo un soldado herido. Clasificación excelente. Enemigos muertos 6. 6 de 6. Y 4 turnos empleados. Vamos a darle a continuar. Ahora mismo tengo todos los soldados en nivel recluta. Eso es recluta, pero algunos de ellos ya han subido de nivel. Cuando suben de nivel van ganando habilidades que son muy interesantes algunas de ellas. Y luego también ganan, como lo digo, ganan una categoría. Algunos se convierten en francotirador. Otro se convierte en granadero. Vale, entonces iremos viendo todo poquito a poco. Vamos a ascenderlos a todos. Este, por ejemplo, tiene un drone. Y luego le podemos subir habilidades a este drone. Atención médica, por ejemplo. Vale, estas son las habilidades que ya iremos desbloqueando. En el primer nivel no se desbloquea ninguna habilidad. Pero sí que se convierte ya en especialista, ¿no? Vamos a ascender a todos. Este es para ataque a cuerpo a cuerpo. Tiene una espada para cuerpo a cuerpo. Y tiene una escopeta también para corta distancia. Ya no tiene fusil, lo que tiene es una escopeta. Que funciona muy bien a distancias cortas. Y funciona mal a distancia media y larga. Vamos a ascender a este. Este es el francotirador. Este conviene dejarlo atrás. Los tiradores precisos atacan objetivos enemigos con precisión milimétrica a distancias extremas. También están entrenados en el tiro con pistola para los ocasionales encuentros. Vale. Y vamos a subir al último. Que se convierte en granadero. En su función de expertos en demoliciones, los granaderos proporcionan artillería pesada donde y cuando sea necesario. Tiene una ametralladora automática y tiene también un lanzagranadas que pega buenas explosiones. Más grandes las explosiones que las de la granada normal. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un momentito todo el conjunto del juego. Y luego lo que hay que hacer ya es hacer misiones, ¿no? Hacer misiones y actualizar cosas aquí. Vamos al laboratorio. Bueno, esta es la base. Impresionante, ¿verdad? Capaz de generar un inmenso poder, pero inofensivo para la vida humana. Ojalá pudiéramos decir lo mismo del resto de la tecnología alienígena, comandante. Doctor Richard Tygan, científico jefe. Soy el responsable de todas las investigaciones. Así como del procedimiento al que se le sometió recientemente. Sea bienvenido a mi laboratorio. No sé qué le habrá contado el jefe central, pero... Hallamos algo cuando le sacamos del traje de estasis alienígena. Un dispositivo implantado directamente en su lóbulo occipital. Si tuviera acceso al equipo del que disponía en Advent, ya conocería la naturaleza precisa de su función. Sin embargo, con el tiempo suficiente, y por supuesto con su aprobación, comandante, le aseguro que la descubriré. Lo que saca a colación otro punto. Aunque hay aspectos ciertamente impresionantes en esta instalación, soy un solo hombre. Si me proporcionara personal y recursos adicionales, podría aumentar de forma considerable el ritmo de nuestra investigación. Hasta pronto, comandante. Bueno, el calvo es el investigador y tenemos que hacerle un edificio para que investigue. Bueno, ya tenemos uno, pero se pueden hacer más y se pueden añadir investigadores ahí. Vamos a activar una investigación cualquiera. Tenemos estas tres. Vamos a investigar las armas modulares. Tenemos tres días para investigar eso. O sea, se completa en tres días la investigación. Ese campo de investigación me parece uno de los más fascinantes. Empezaremos a trabajar de inmediato. Le avisaré cuando dispongamos de un informe completo. Vale, y dentro de tres días, pues me dirá lo que ha encontrado ahí y para qué sirve. Vámonos para atrás. He visto como algunos tripulantes miraban en silencio la cicatriz de mi cuello. Sí. Si no me hubiera visto obligado a extraer el chip yo mismo, los cortes habrían sido más limpios. Se quitó el chip el mismo. Bueno, aquí tenemos el puente de mando. Y luego tenemos aquí una serie de casillas vacías que podemos ir rellenando. Podemos ir rellenando con edificios interesantes. Luego tenemos aquí ingeniería, que es donde nos piden que vayamos. Vamos para allá. Aquí se pueden fabricar cositas como... Granadas especiales. Botiquín de depuración... Se puede fabricar un poco de todo. Poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil. Lili Shen, ingeniera jefe. A su servicio. Seguro que esperaba ver a mi padre. Con todo lo que ha ocurrido, supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún. Ha... muerto. Papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí. Esta nave es el trabajo de toda su vida. Sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones. Solía hablar mucho de usted. Puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó. Aunque no lo parezca, desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra. Con un poco más de ayuda, estará sorprendido de lo que puedo hacer. Es un honor conocerle por fin, comandante. Un poco más de ayuda se refiere a que podemos contratar nuevos ingenieros y podemos hacer edificios y actualizar esos edificios para investigar, para construir más rápido los objetos. Me han informado de algunos chirridos en el elevador de popa. Espero que solo sea la fatiga del metal. Elevador de popa. Bueno, ya por último, vamos a ver el puente de mando. Comandante, me alegra verle de nuevo en pie. Bienvenido al puente, el centro de nuestras operaciones. Los alienígenas tienen el control del mundo. Adven lo controla todo. El gobierno, las comunicaciones, la industria... Por no mencionar el ejército. Depende de nosotros recuperar el control. Apenas disponemos de recursos y tiempo. Comandante, usted decidirá cómo emplear ambos. La nave es suya. Vale, tenemos una nave que tenemos que ir controlando, tenemos que ir mandando a distintos sitios. Nos preparamos para nuevas operaciones y seguimos investigando. Podemos pasar el tiempo escaneando sitios como este. Estamos en África. Cuando usted diga, empezaremos a escanear la zona circundante. Tenemos el mapa del mundo ahí. La resistencia nos ha informado de un lugar que merecería la pena investigar. Vale, lo único que hay disponible es investigar esta zona. Tenemos cuatro días y las recompensas son reclutas. Siempre vienen bien reclutas nuevos. No sé si me dan también allí suministros. Suministros es dinero, en realidad. Bueno, vamos a investigar aquí. Y ahora, si se completa antes, por ejemplo, la investigación, pues te salta el aviso para que asignes una nueva investigación. A partir de ahora, tenemos ya armas mejores, armas modulares y vamos a asignar una nueva investigación. Deja un momentito, pues si alguien lo quiere leer todo, que lo pause y lo lea. Vale, pues materiales híbridos, biotecnología alienígena o armas magnéticas. Las armas magnéticas van a tardar 28 días con los recursos que tengo ahora, así que de momento lo que me interesa es investigar cosas que tarden menos. Bueno, pues ya lo que quedaría sería ir haciendo misiones, ir haciendo misiones, moviéndote por el mapa con la nave. Se irán activando misiones ahora, así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy, hasta aquí la presentación del juego. Me acaban de dar un recluta por haber completado esta investigación, ¿no? Ya tengo un recluta nuevo que puedo usarlo. Y ahora se ha activado otra cosa, un alijo de recursos para investigar y me dan suministro. Podemos decirle que no, a mí me gusta responder que no y luego ver lo que hay en el mapa y ya decido yo lo que hago. ¿Me puedo ir al cuartel general y obtener datos de inteligencia, me parece? O irme aquí y ganar suministro. Me voy a ir aquí. Y ahora sí, dejamos aquí este primer capítulo. En el segundo capítulo haremos otra misión y seguiremos avanzando con el cuartel central. Así que nada, espero que te haya gustado el capítulo. Si te ha gustado dale a me gusta, déjame un comentario si te apetece. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.